Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo video de detalle de la G500 2016 en este caso Definitivamente es un vehículo que como se dieron cuenta en el primer video Uno siempre va a expresar que el manejo es algo extraño Como extraño es que sea un vehículo que nos guste tanto Mercedes Benz definitivamente leyó a todo el mundo y decidió que este carro que tuvo su nacimiento más por el lado militar En que así se iba a quedar y así lo iba a mantener y no lo iba a mejorar Claro que si lo mejoró, en este caso quiero empezar dándoles unos datos técnicos Que van a encontrar con diferencia de este vehículo a las versiones 2015 para atrás Por ejemplo, el G500, hablemos de un 2015, es un motor también V8 Pero era de 5,5 litros, aspirado, aspirado La velocidad máxima al igual que esta era de 210, velocidad tope ¿Por qué? Porque definitivamente el vehículo a partir de cierta velocidad no se siente como tan estable El 0 a 100, este vehículo, no, perdón, la anterior versión lo hacía en 6,1 segundos Y el consumo medio estaba en 14,9 litros cada 100 kilómetros Como siempre lo digo, eso depende muchísimo del pie derecho de nosotros Porque estos vehículos siempre tendemos a empujarlos Ya que suenan tan bueno, tan delicioso Que siempre tratamos de mantener el acelerador muy a fondo El peso era de 2,530 kilogramos La capacidad de combustible, 96 litros Y una caja 7G Tronic ¿Cuál es la diferencia entonces con el G2016 para adelante? Número uno, ya vino biturbo Número dos, lo bajaron al mismo motor V8 Se volvió biturbo, pero con 4.0 litros Y el caballaje se subió a 422 caballos Definitivamente es un vehículo que además de eso, pero si ganó peso La velocidad máxima seguía siendo la misma El 0 a 100 lo bajamos Pasamos de los 6,1 a los 5,9 segundos Y el peso si cambió porque subió a 2,595 kilogramos La capacidad de los combustibles, los mismos 96 litros Eso no cambia en absolutamente nada Y la dirección seguía siendo la misma de recirculación de bolas ¿Qué recirculación de bolas? Nada más parecido que el carro de mi papá hace muchos años En los 80's, en los que era un vehículo Que las ruedas encajaban Y había unas literalmente como bolas de boliche En el cual encajaba el sistema Y eso es lo que giraba Eso lo hacía bastante impreciso Por eso las direcciones, como vieron en el video de ruta Se mueve montones y es muy impreciso Y da algo de inestabilidad En estos momentos tenemos una negro obsidiana metalizada Muy bonita Para mí es de los mejores colores que nos puede adquirir en los Clases G Curiosamente Entonces para resumirles Aumentamos la potencia enormemente en esta Redujimos el gasto de combustible Nos mantenemos la misma caja Y el mismo vehículo prácticamente Prácticamente algunas cositas más Algunas cositas menos Pero prácticamente lo mismo Entonces, ¿cómo empezamos? Este vehículo en particular Como muchos otros Muchos decidieron quitarles El mataburros o defensa Como usted le quiera decir Y en este vehículo se lo dejaron O se lo pusieron Porque esto era norma en las versiones anteriores Ah, para aclararles Estos vehículos vinieron diésel, ¿verdad? Así que el que quiere un diésel Que le gusta muchísimo por el torque que entrega También lo pueden conseguir ¿Verdad? Un 2007, 2008 El mismo carro, pero diésel Sí, la verdad es que el torque Yo tuve la oportunidad de conducir uno Y espectacular Entonces, mucha gente le gusta dejarle mataburros Otra gente no A mí lo que no me gusta del mataburros Es porque estas áreas empiezan a manchar Porque como se dan cuenta Ingresar a la limpieza Que uno le quiera hacer al vehículo Ya no va a ser tan simple Perdón Entonces, para limpiar esta área Hay que desenganchar el mataburros Tirarlo para adelante Y empezar a limpiar Entonces, a mucha gente no le gusta Por ese detalle Si quieren mantener muy bien su vehículo Tienen que tener en cuenta algo Este vehículo es Glamour Este vehículo es VIP Donde usted ingrese al sitio VIP Le van a guardar su parqueo Es un vehículo que le dice Le entrega información a la gente De quién se trata El que está conduciendo Y eso hay que tenerlo claro Porque es que definitivamente El carro tiene detalles rústicos Que lo vuelven No entiendo por qué Algo tan, tan, tan importante Ahora, entonces volvemos A lo mismo del vehículo En este caso Tenemos unos cambios importantes Con respecto a las versiones anteriores Acá tenemos Los respiraderos De los intercooler Porque recuerden Que en este vehículo Tenemos ya dos turbos ¿Verdad? El motor es firmado por AMG ¿Verdad? Con diferencia del otro O sea, es producido por AMG En línea de producción No en su planta Exclusiva AMG Aquí tenemos El otro intercooler Las luces El LED ¿Verdad? Luz día Y tenemos luces en xenón Esto fue un cambio importante Porque por mucho tiempo Las luces eran normales Para que lo tengamos muy en cuenta Esto no cambia en absoluto Creo que es parte del sello Del vehículo Una tapa Que pesa Creo que con esto Se hace un sedán Actualmente pequeño Con solo la tapa Es una tapa pesada Es una tapa que hay Que tirar Y vamos a cambiar La situación esta vez Y vamos a ver el motor Desde ya El motor es increíble No te cabe absolutamente nada Este es el motor AMG Acá tenemos un turbo Acá tenemos otro turbo Y en todas partes En etiquetas y todo Dice AMG Eso si le advierto Aquí no cabe Ni un tornillo Limpiar este motor Es simplemente limpiarlo Por encima Y nada más Porque no hay por donde Le quepa a uno Ni el paño Trapo Ni la mano ¿Verdad? Cosas rústicas Por ejemplo Miren esta tornillería Y el diseño de la tapa ¿Verdad? La pintura no la tiran Toda negra Sino que acá queda difuminada No queda como bien acabado Pero es que eso hace parte Definitivamente De lo que es este vehículo Tenemos Primero para bajarla Hay que llegar hasta acá Y acá tenemos esta toma Miren aquí no la ven Pero acá Tenemos una toma De entrada de aire Que ingresa por el frente Se sube por acá E ingresa para enfriar Los turbos De manera directa Particularidades Porque estos turbos Pues deben de tener Unas temperaturas increíbles Esta es la parte Que a la gente le encanta A la otra gente no Que hay que tirar Esto durísimo Y suena durísimo Parece que se fuera A desarmar Pero nada que ver El resto Es el mismo vehículo Desde el Desde el Set Eh Noventa y Sesenta y siete Perdón No Setenta y siete Estoy equivocado Setenta y siete Fue donde nació Este vehículo Y sigue siendo Prácticamente Prácticamente el mismo A estas alturas De este video Ya nació La versión nueva Que tuvo este vehículo Lo volvieron Más ancho Lo volvieron Un poco más largo Le hicieron cambios En la parte interior Eh Vamos a ver Cómo reacciona La gente Le pusieron Las famosas Pantallas Dobles Al vehículo Le cambiaron La suspensión Le cambiaron La dirección De recirculación De bolas Ya pasa a ser Una dirección Normal Eh He escuchado Comentarios positivos A nosotros En Costa Rica Ese vehículo Aún al día de hoy No nos llega Y todavía se va a demorar Creo que todavía Falta Cuando llegue Esperamos la oportunidad De poderlo conducir Y notar la diferencia De lo que era Este Con este Nuevo Que tenemos Unos aros AMG En medida 19 Muy bonitos Me parece que Negro con negro Y esa línea Del color de aluminio Se ve bastante Bastante bonito Claro Está a la hora De comprarlo O aún ya Después de comprado Usted puede elegir Cualquier cantidad De aros Rines Que pueda elegir Para cambiárselos O sea En el mercado En internet Conseguimos Desde los 4.500 dólares El juego De cuatro aros Eh De diferente Versiones Genéricos Pero Buenísimos Tengo la oportunidad De cambiar a genéricos Y me ha ido súper bien Ojo con eso Retrovisor Sigue siendo el mismo Pequeño Para semejante Carro tan grande Con su luz Integrada De De direccional Luz Aquí abajo Para La luz de Contorno Y con el V8 Marcado en el guardabarro Con un respiradero Aquí al lado izquierdo No les estoy presentando Nada nuevo Es exactamente El mismo vehículo De siempre Un carro Cuadrado ¿Verdad? Tenemos unas Ventanas Grandes Son grandes La visibilidad Del carro Es muy buena A excepción De esta parte trasera Las puertas Las chapas Siguen siendo las mismas Y el sonido De las puertas Es increíble O sea Esto hay que tirarlo Como el carro De mi papá Duro Y suena fuerte ¿Verdad? Y son duras O sea Abrirlas No es tan simple Y es un botón rústico Pero creo que es que Eso es lo que hace parte Del encanto De este vehículo Un peldaño Que es muy útil Subirse a este vehículo Sin peldaño Creo que sería Casi que Sí Sería demasiado complicado Y sobre todo Para gente tan baja Como yo Entonces En este vehículo No Es imposible Que no lo traiga Aunque lo trae De estándar ¿Verdad? ¿Qué tenemos atrás? Tenemos el techo Que es completamente Plano O sea Aquí no hay nada Absolutamente Nada Que sea Redondeado ¿Ok? Les quiero mostrar La parte trasera Y de esa manera Pasamos al interior Del vehículo Para que lo conozcan Al estilo nuestro Lo conozcan Supremamente Y es que El área trasera Quería hacer un énfasis Muy particular Por varios motivos Porque el área trasera Es más que este cuadrado Que ustedes están viendo Número uno La cámara de reversa Un aparato enorme Grande De lo más inútil Porque cuando usted Enciende la cámara de reversa Al poner la reversa Esta pieza Nos está estorbando Totalmente Y el ángulo Lo venimos viendo Como por acá O sea Es de lo más impreciso Que hay No entiendo Por qué no se la pusieron Como por acá O acá Camuflada O como las versiones Ahora nuevas De los Mercedes Que simplemente Se despliega Una La cámara está guardada Y se despliega El emblema Ojo Mercedes Es un buen detalle ¿Verdad? Deberían de ponérselo Por ejemplo Acá Esto hace Parte del paquete De cromos ¿Verdad? Es un paquete Que se adquiere Para Costa Rica Nos llega En el carro Ya en otros países Tengo entendido Que hay que pedirlo Y trae Su rústico Limpiabilizas Trasero Con una visibilidad Muy mala Hacia atrás ¿Verdad? La chapa Igualita a todas Con el mismo botón Stops Normales Nada del otro mundo Bumpers Espectaculares Porque son De hecho De verdad Y lo que Quería hacer Enfasis Son varias cosas Número uno Bueno aquí está La bola de remolque Que es impresionante Incluso Como es impresionante Esta oreja O gancho Para agarrar el vehículo Y el cobertor Del tanque Que es algo Extremadamente sólido No sé si lo están Viendo por ejemplo Pero ahí donde Están viendo La suspensión Esto es Esto es Lo más parecido A un tanque De guerra ¿Verdad? O sea Es casi que Casi que indestructible O sea Si usted tiene Una garantía Clara Con este vehículo Es que tiene vehículo Pero para muchos 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 años Construir hoy Un vehículo Por otra marca De esta categoría Es absolutamente imposible Los costos serían Abrumadores El cierre Es algo bestial La puerta pesa Obvio El aro Y la rueda pesa Y agregarle la puerta Al abrirla Nos encontramos Con que Hay un detalle A corregir Estos vehículos Acá sufren Un desgaste Por el peso De la puerta Y empiezan A chirriar Y realmente Lo que empieza a chirriar Son los empaquitos Pequeños Que tenemos En esta puerta Eso se corrige Con Con Grasita O cambiando Los piecitas Plásticas Que se van Desgastando Por el peso De un tiempo En adelante Empiezan a sonar Las puertas traseras Si o si En todos los modelos Ok Es claro Que tenemos un baúl Al tener Prácticamente Una caja grande Cuadrada Tenemos una capacidad Impresionante Aquí atrás Una malla Que le ponemos acá Y yo quiero montarme Para mostrarles algo Estos ganchos Que ustedes van a ver acá Los van a ver mucho En Mercedes Benz Y es para esto Precisamente Si usted tiene una ML O una GLE Y encuentra esos ganchos Es para esto Para la red Para que no se pasen Para los Lo que llevemos aquí atrás O la mascota ¿Verdad? Tenemos el cubre equipaje Y ojo con algo Este vehículo Es para cinco pasajeros Pero aquí atrás Usted puede poner Otras dos sillas Que van así Y le caben Dos personas adicionales Entonces Es un carro Que puede pasar A nueve pasajeros Tranquilamente De hecho En las versiones En las 97 para atrás Traían esta silla Ni siquiera como opcional Lo traían de fijo Eso era muy bueno Porque pues Aumentaba la capacidad Y las sillas Cuando queríamos Más capacidad de carga Las levantábamos Y nada más De hecho En las versiones anteriores Que venían más completas Venían acá Incrustada Una caja de CDs Detalles increíbles Para las épocas Un ingreso de cromo Que termina rayándose Terriblemente Pero muy bonito Y tenemos acá La alfombra Que viene de fábrica Y los ganchos Aquí es para amarrar Isofix De los coches Miren donde los tiene Desde acá Se amarran los coches De los bebés Y cuatro argollas Para el amarre De equipaje Ahora los voy a invitar Para que me acompañen A conocer El vehículo en detalle En el área interior Una de las grandes cosas Que siempre queremos conocer Es como es este carro Por dentro Y muy al estilo nuestro Eso es lo que le queremos mostrar De que se trata este vehículo Primero que todo Pequeñas puertas Bien pequeñas No son largas Segundo Tenemos un marrón Muy bonito Combinado con negro En piel Lisa Detallitos Que a veces No sé ¿Verdad? Harman Kardon Este sonido Firmado por Harman Kardon Tenemos El ángulo de apertura No es muy bueno Entonces vamos a ver Si nos da Primero Los controles de los vidrios Están aquí En el área superior Este botón Es con el que nosotros Vamos a encenderlo aquí Es con el que nosotros El de la mitad Es la parte retráctil De retrovisor Izquierdo Derecho Y las flechas Para modularlo Ojalá esta curiosidad No tenemos Sistema automático Ni anti aprisionamiento Si tenemos el automático El confort Para bajarlo Es una particularidad ¿Verdad? Lo mismo que el trasero O sea que Eso te tritura la mano Si te llega a agarrar Igual Para bajarlos Siempre tenemos Siempre tenemos El automático ¿Verdad? Entonces no hay ningún problema El ingreso ¿Qué sería el ingreso A este vehículo Sin esa escalerilla? Sería muy difícil Aún así sigue siendo Un carro alto Bendito Porque así debe de ser Este semejante vehículo La parte rústica De él Que nos recuerda Que es un vehículo Todavía muy rústico Fabuloso el vehículo Por eso Porque para eso Lo compramos Entonces ¿Qué tenemos? Miren el fondo De este tablero O dash Como usted le quiera decir Es una cuarta de mi vida Es pequeñito Es pequeñito Me imagino A mí no me disgusta Porque es que realmente Lo que están haciendo Es aprovechando el espacio Al máximo Yo recuerdo Que un vehículo Que yo conocí Con este mismo tipo de dash Fue la Hyundai Terracan Era lo mismo El carro Yo no me explicaba Por qué era tan amplio Por dentro Que no sé Hyundai Porque lo quitó de mercado Que fue una tontería Pero el vehículo Era muy amplio adentro Era porque también hicieron lo mismo El tablero era muy corto Entonces se aprovechaba muchísimo el espacio Me parece una solución muy inteligente Entonces vamos a esta área ¿Qué tenemos? La luz antiniebla Les recuerdo Que la luz antiniebla Lo que hace Es que nos baja El poco delantero izquierdo O luz delantero izquierda Hacia la izquierda Y la baja Y se enciende un bombillo Muy intenso rojo En el área trasera Para que si estamos en neblina O estamos en una lluvia muy intensa Nos puedan ver con facilidad Algo que se me olvidaba Miren el botón de bloqueo Desbloqueo de seguros Y escuchen como suena O sea Esta gente no se preocupa por nada Este es Con esto abrimos nosotros La tapa del motor Imposible que no lo vean En este caso tenemos Pedales en acero Y tacos de goma Dos alfombras Mercedes Benz Una de caucho Otra en velour En este caso tenemos Las de signo ¿Ok? El ingreso Las molduras En acero Se iluminan en azul Esto es un plástico Se ve horrible Es porque tiene el plástico Puesto todavía Pero se ve horrible Pero bueno Hay que quitarlo O dejarlo bien Tenemos una alfombra Esto sigue siendo Creo que lo mismo De toda la vida Esto no ha cambiado En absolutamente nada Curiosamente La silla es muy cómoda La silla es bastante cómoda Y la tenemos Con calefacción Y enfriamiento Tanto las delanteras Como la trasera Las traseras son calefacción ¿Qué tenemos entonces? Un timón muy correcto Un timón muy correcto Miren la Se desplaza En profundidad Y en altura ¿Sí? Y lo máximo Que se desplaza Es esto Que es bastante bien Está bastante bien ¿Ok? La posición De la columna Del timón Es muy particular De una les digo Es bien particular Esto Los relojes Son pequeños Son anillos Cromados Con la pantalla TFT en profundidad Miren que genera Como una especie De tubo Y que se ve Bastante bien ¿Verdad? Me parece que Trae lo correcto Me parece que está bien Les recuerdo Que la versión nueva Ya cambió Ya Estos son pantallas Levas de timón En plástico Pero súper bien Pequeñitas Pero ahí están Y funcionan perfectamente En este caso Tenemos En piano Una porción del timón Y la otra En piel lisa Timón multifunción Este vehículo Trae el control por voz Entonces ya Eso quiere decir Que tenemos Navegación Y tenemos El audio 50 Eso Es importante Que lo tengamos en cuenta Recuerden que hay audio 20 Y audio 50 ¿Qué más le puedo decir Sobre este vehículo? Es poco ancho Yo casi le llego al otro lado Es muy angosto Es muy angosto La altura Claramente es alta No tengo ningún problema Una persona alta En este vehículo Queda súper bien Otra particularidad Es el vidrio Que es súper vertical Súper pequeñito Y los limpiabrisas Son como de juguete Porque al hacer tan estrecho Esto acá No puede ser muy grande El limpiabrisas Entonces es casi Como de juguetito ¿Verdad? Tiene unas áreas Muertas interesantes Pero eso es la particularidad De este vehículo Un parlante Un Twitter A este costado Otro que tenemos acá Y la pantalla Es tipo tableta Que traemos acá Pequeña en este caso Y que trae La división Que les comento ahorita Más adelante En el video Luces automáticas Limpiabrisas automáticas Normal En un vehículo De esta categoría Vamos a invitar A nuestro camarógrafo Que vaya al lado derecho Para mostrarles El resto Del vehículo ¿Qué les digo? El tamaño del timón Es bastante correcto Me parece que está Bastante bien Es perfecto Para este carro No hay ningún problema Con eso El techo Curiosamente Es de metal Así que cuando usted No abra La parte de tela Tiene que abrir Todo el techo O sea No hay como Dejar un vidrio aquí Es abierto O cerrado Punto No hay nada Más que hacer ¿Ok? Vamos a la consola central Un poco para mirar No Primero Ya aprovechando Que la cámara La encontramos En ese sector Esto Estos son los acomodos Lumbares Esto no es nuevo Estos vehículos Traen desde Desde los Mercedes Modelo 97 Desde el 97 Traemos estos sistemas En los cuales Son neumáticos Acomodan los contornos De silla Acomodan lo que es Los laterales Acomodan lo que es Los lumbares Para que nosotros Podamos Acomodarnos mejor En la cabina Entonces ¿Qué más tenemos? Unas sillas perforadas Deben ser perforadas Por lo que son Calefactadas Y enfriadas Entonces debe ser Ahora vamos a Que tenemos Unas rejillas atrás Que mucha gente Nos ha preguntado Que esas rejillas De que se tratan ¿Qué tenemos? Tenemos entonces La consola central Primero Los bloqueos De diferencial Vamos a mostrarlos Acá por favor Los bloqueos De diferenciales Son muy útiles Junto con el Low range Me explico El low range Es rango bajo Es la desmultiplicación De la caja Para que nos saque De cualquier apuro Y nos multiplique La fuerza del vehículo Y los bloqueos De diferencial Aquí están marcados Que son tres El uno Me bloquea el central Otro los traseros Y otro todos Eso es importante De hecho aquí lo marca Por ejemplo El número uno Bloquea el central Aquí está la bolita El número dos Bloquea el trasero Y el número tres Bloquea el delantero Normalmente Si estás metido En un sitio Complicado Difícil Bloquea los tres Les voy a ser honestos El 99.9 De los que compran Estos vehículos No los sacan A lo que es No los utilizan Para lo que es Estos vehículos Hoy Se lucen Muchísimo más Para Cuestiones De Ciudad Vas al restaurante Vas a la ópera Vas al teatro Y llegasen Estos vehículos Eventos especiales De polo Para la carretera Normalmente esta gente Tiene otro tipo De vehículos Entonces No les interesa Montones a carros A tirar barro Ni nada Pero en fin Si es su caso Y usted desea sacarlo Créanme que tiene Uno de los mejores vehículos Porque este vehículo Tiene el chasis De escalera todavía Recuerdo muy bien Porque aún tengo una La Mercedes Benz ML Versión anterior Traía Prácticamente el mismo chasis La misma dureza En el sentido De calidad Y eso lo eliminaron Lo volvieron monocasco O sea que eliminaron el chasis Este permaneció con el chasis Y es que eso es lo que lo hace costoso Porque los chasis Son elementos caros No son tan fáciles de fabricar Son complejos Y por eso es que Ya quedan muy pocos Y obviamente aumentan muchísimo el peso Lo cual aumenta el consumo Vuelvo a la consola central Entonces tenemos Primero que todo Voy a encenderlo Suena delicioso Ok Vamos a aprender Lo que tenemos acá Acá tenemos Cuando es rojo Recuerden que tenemos La calefacción En estos momentos De mi pasajero A medida que lo voy hundiendo Voy disminuyendo La intensidad de calor Y si es azul Es igual Es enfriamiento Para la silla Perdón Tenemos el de Desconexión de sensores ¿Por qué la desconexión de sensores? Porque definitivamente A veces Pasan motocicletas Bicicletas O estoy en el campo Y los arbolitos Y la cosa Suenan Entonces los desconecto Momentáneamente ¿Verdad? Esto es para Economía de combustible El famoso eco Que no sirve para nada Las estacionarias Del vehículo Muy útiles El sistema De SP Antipatinaje Y tenemos Acá Ya lo que se trata De calefacción Y enfriamiento Y enfriamiento Del lado De nosotros Ok Esto es súper conocido En Mercedes Benz Esto no lo han cambiado Usted lo va a encontrar En la clase C De manera muy normal En la clase ML Yo diría que es el mismo Porque los botones Son la misma distribución Los mismos tamaños Exactamente lo mismo No veo diferencia Alguna Una palanquita Súper pequeñita De hecho para mí Que no tengo brazo Muy largo Me toca estirar la mano Pero como es automática Que me importa Una particularidad Que tiene Es que Ojo con algo Vamos a ver si Andrés Lo logra mostrar desde este lado Va a ser un poco difícil Pero ojalá lo logremos De que se trata Miren los cambios acá marcados Tenemos la reversa La neutra Y la directa La bajo acá Paso a neutra Y paso a reversa Pero si quiero poner parking Es un botón Ok No estoy seguro La versión nueva Si trae Ya la caja de cambio La palanca de cambios En el timón Como la ML Y los demás Mercedes Lo cual a mí Personalmente me gusta Porque es que esto Después de que uno camina Ya uno no lo usa Entonces a mí Que me importa que esté aquí Más bien que no me estorbe acá Y este espacio Es más aprovechable En otro tipo de cosas Que tenemos acá Lo de siempre Les recuerdo que el radio Está marcado en tres secciones La superior Que lo voy a modular Con esta ruedita La empujo hacia arriba La empujo hacia abajo Para confirmar Y la empujo hacia abajo Para seguir bajando Vean el movimiento que tiene La puedo girar La puedo mover hacia acá Hacia acá Módula como quiera Ahora ¿Qué les quiero mostrar? Si voy a la parte superior A la media Y a la inferior Esta es la división de la pantalla ¿Verdad? Ahí lo van viendo Y todo lo que yo vaya a hacer Lo voy a confirmar Por ejemplo Pero si yo quiero cambiar el sonido Lo giro ahí Confirmo hacia abajo Y decido Cómo lo manejo Como se darán cuenta Tiene el Logik 7 De Harman Kardon Un sonido bastante Bastante bueno Y que es muy adecuado Para este carro ¿Verdad? Entonces ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí Un encendedorcito De cigarrillos De juguete No sé para qué Encendedor de cigarrillos Y algo que yo Me gustaría preguntarles ¿Qué pondrían acá? ¿Ustedes qué pondrían ahí? ¿Qué cabe ahí? Un chocolate Para que se derrita No sé Creo que Diseñaron esto Y dijeron Ups Nos quedó ese espacio Haga un huequito ahí Ni para monedas Pero en fin Son particularidades De estos vehículos ¿Verdad? ¿Qué tenemos? No hay freno eléctrico En este modelo Es todavía El freno manual Y en el pasajero En el conductor También tenemos Los acomodos neumáticos Para la silla Tenemos una bandeja central Con los conectores adentro Muy poco profunda Que es como hasta acá Nada del otro mundo Pero Les recuerdo Que esto no es un carro Muy ancho Típico de ellos Esta moldura Se puede cambiar Por madera Se puede cambiar Por otra cosa Depende del paquete Que cuidas Y la famosa agarradera Una guantera Pequeñísima No es muy grande No es muy grande Definitivamente No es nada Del otro mundo Y en el lado Del pasajero Tenemos Las mismas memorias Y las sillas eléctricas Recuerden Lo que ustedes Están viendo ahí Es como si fuera Una silla De verdad Entonces es La parte superior La cabecera La parte más abajo Es el espaldar Espaldar Perdón Y la base Que es la parte más larga Desde el lado del pasajero Se puede desbloquear también Las puertas Y miren una particularidad Esta red Para poner acá Los documentos O el O el ¿Cómo se llama? Botiquín Nuestra canasta De básquet Aunque no lo crean Esta canasta Literal De básquet Es una canasta Para Posavasos En fin Y tenemos Para guardar Objetos En ambas sillas En esta parte Inferior Vamos a la parte trasera Que es lo que me queda Este carro es una combinación De xenón Tecnología LED En algunos sitios Y bombillería normal Es un híbrido Bastante particular Se me olvidaba comentarles La parte De la pantalla TFT Y los Los modos de manejo Los tenemos acá Acá podemos modular En que queremos Si en manual En economía Y en sport Son los tres programas Que tengo A este pequeño Botoncito Nada más Si les quiero recordar Que esto suena Demasiado bien Es demasiado Delicioso A acelerar Este vehículo Vamos para el área trasera En la cual Quiero mostrarles Como funciona Lo voy a dejar En mi posición De manejo Para que nos demos cuenta Del espacio Que tiene el vehículo Que tenemos en la puerta Un cenicero Andrés le va a mostrar allá Un pequeño cenicero Como ya nos dijeron Que podíamos fumar en él Entonces bueno Quien se atreva Bienvenido Y tenemos aquí El botón de calefacción Miren que rojo Andrés va a hundir Allá el botón De calefacción Exactamente Y se quita De uno en uno Va disminuyendo Es para las exteriores No es para la central Este es un vehículo De cinco pasajeros Para cinco pasajeros Y aquí es donde Yo quiero polemizar Con ustedes Que me ayuden En este tema A ver si las empresas Cambian Este carro Es más estrecho Que más de un carro En el mercado No puede ser posible Porque miren Que si se puede marcar La quinta silla Como sin ningún problema Miren Exactamente esta Es exactamente esta Si se puede Como les comentaba No es posible Que yo tuve Tengo perdón Una ML De cinco pasajeros Marcados los cinco puestos Y las de ahora Son más anchas Y que no lo pueden hacer No entiendo la fábrica No entiendo Que lo que pretenden Todas verdad Les estorba El quinto pasajero Tenemos un Twitter pequeño Volviendo a la puerta Pequeñito Y otro parlante Más grande El ingreso a la cabina Es muy estrecho Como están viendo ahí No es nada fácil Ingresar a la cabina Te montas en el peldaño Y debes tratarte De agarrar incluso De la propia cabecera Esto lo he visto Hacerlo a muchísima gente Porque la verdad Es que debería Debería traer un gancho acá Para yo poderme jalar Entonces para montarme O hago esto Y me voy a atravesar O hago esto Pongo la mano acá Y voy a tener que hacer esto Una manija En este lateral Que no sé tampoco Donde la pondrían Sería bastante Bastante útil Acá nos está diciendo Que está recomendado Es una silla multicontour Y que es espectacular En fin La silla es muy ancha Es una particularidad Que tiene Miren el ancho Que tiene esto acá Casi el ancho Del tablero Del vehículo Las cabeceras Son bastante cómodas Son eléctricas Como les mostré ahorita Y para los que se han preguntado ¿Qué es esto? Estos son los respiraderos Estos son los respiraderos De la silla Porque el aire De entrar por alguna parte O salir por alguna parte El espaldar Es un poquito Inclinado Hacia atrás Pero es bastante Cómodo A la altura del techo Claramente Es Sin problema alguno Mira Es Es súper cómodo O sea Incluso es mejor Poner la mano aquí arriba Que aquí abajo Cerrarla Es bastante fácil Y da una sensación increíble Es raro Es raro porque El vidrio no me baja más de acá ¿Verdad? Pero Da una sensación De ser uno Como rey O príncipe ¿Verdad? Me gustó montones Lástima que no tenga El sistema Confort De cierre de ventanas ¿Ok? La agarradera muy acertada La posición que tiene Y el gancho que les mencioné Porque yo puedo pasar Esa red trasera A esta área delantera Para poder Separar más La carga todavía Porque quizás Acosté las sillas Y quise meter más carga En la cabina ¿Ok? ¿Qué tenemos? La altura es increíble De mis rodillas Al piso Increíble Comodidad Pues mira Obviamente es muy buena 1.67 Y mira el espacio Que me queda Demasiado bien Un túnel ancho Pero no alto Curiosamente Que está Deteriorado Por este posavasos De lo más particular Un posavasos bajo Dos rejillas Un conector 12 voltios Y la silla Del medio Extremadamente Cómoda Y correcta Y el túnel Miren que aún así Teniendo esos posavasos Puedo poner mis pies ahí Así que Definitivamente Así deberían de ser Los vehículos todos Un carro Es más angosto Que más de una marca Que conozco Y marca las cinco sillas Como les mencioné Ahorita con la ML Que también tengo Que lo hace Vuelvo Les digo Como ahora Es una combinación De bombillería de LED Y bombillería común Esto calienta montones Rarísimo Pero bueno Así ocurre La quinta cabecera La posición Definitivamente Es muy buena Y ya les mostré El baúl Así que yo pienso Que este video Lo debemos acabar Acá Como conclusión Es un carro Que amas O odias La mayoría De gente Lo ama Todos dicen Que es una caja De leche Todos dicen Que es un carro Cuadrado Todos dicen Que vale demasiado Dinero Todos dicen Muchas cosas Pero la mayoría Lo aman Si no Pregúntenselo A la gente Que tiene tanto dinero Que lo puede adquirir Lo aman Lo siguen pagando ¿Qué tan caro es? ¿Qué tan larga Su billetera? Este carro Puede valer Desde los 180 mil dólares Hasta donde usted quiera Que valga Puede valer Medio millón de dólares Así A punta de accesorios Y cosas que usted Le quiera poner Existe la versión normal La versión AMG Y la versión Brabus Que digamos Que es la más Reggaetonuda de todas Es la que ya le ponen Una cantidad de exageraciones A mi en lo personal No me gusta A mi me gusta más La AMG O las versiones AMG De este mismo vehículo La 63 Es una que me encanta La suspensión es más dura Pero es un carro Super deportivo En lo que se puede decir Super deportivo en él Lo compraría Sí Sobre todo por mi hija Que lo ama Me voy diciendo Que cuando voy a adquirir una Yo todavía Lo veo por ahí Y me encanta Porque visualmente Se ve súper bien Lo conduzco Y a veces no me gusta Tanto lo que se conduce Pero sí lo compraría De fijo Me encanta Tener un vehículo Que además Tiene una particularidad Que no tiene Ningún vehículo En el mercado Hace poco En el artesano Oscar Club Bueno Este vehículo Se encuentra disponible En el artesano Oscar Club Para la venta Hace poco Vendimos a una persona Que tenía el poder adquisitivo De comprar una nueva Si quería Pero simplemente No la quiso comprar nueva No la compró en 2007 Porque él quería jugar con ella ¿Qué es jugar con ella? Después de un tiempo Después de un tiempo Le terminó comprando el paquete 2017 Para actualizar todo el vehículo Si Es que usted puede comprar El kit Para actualizar este vehículo Y que se vea como un 2018-17 Ya la versión 2019 no Pero a la 17 Se puede actualizar ¿Cuánto cuesta? Hay como tres estilos El más baratón El mediano Y el más más Y vale 17 mil dólares 15 mil dólares Actualizar tu vehículo Y dejarlo Como si fuera nuevo Es la única marca Que permite hacer eso Es la única marca Que de fábrica Te vende ese kit Y me parece una genialidad Porque es que Vemos en la calle Un montón de vehículos Que son 2005 2004 2003 Y que les cuento Que me queda bien difícil Detectar Que el vehículo Es ese modelo Porque los han actualizado De una manera increíble Ahora Hay otros Que tienen su encanto Porque los dejan como están Esto es un mundo Enorme Tengo clientes Que los coleccionan Tengo clientes Que solo compran GES Y están comprando De todos los modelos Porque definitivamente Es un vehículo Super coleccionable Super para guardar Yo tengo clientes Que tienen el vehículo guardado Literalmente guardado Lo prenden ocasionalmente Y lo tienen Como en museo Ese es el mundo De Mercedes-Benz Clase G ¿Qué hacemos? La gente lo paga Y mientras la gente Lo siga pagando La fábrica Lo seguirá sacando Punto Mercedes sabe Que han habido Un millón de críticas Por el vehículo Y le vale No le importa Y sigue vendiendo Y facturando Este carro Impresionantemente No le importa La opinión de la gente Lo quiere Así sale Pídalo Con accesorios Y se lo cobro Como quiera Y le funciona Creo que la única empresa Que hoy hace eso Y le funciona muy bien ¿Qué opinan? ¿Qué opinan del Clase G? Su opinión es muy importante Para nosotros Esto no es nada Sin que ustedes opinen Cuéntenos Cuéntenos ¿Qué les parece? Cuéntenos ¿Cómo les ha parecido Lo que han visto? ¿Vieron la prueba de ruta Y mi opinión? ¿Vieron lo de detalle Y mi opinión? Definitivamente Necesito que participen ¿De dónde me escriben? Es muy importante también La campanita Si le hacen click Es para que cuando Los domingos Saquemos un video Les llegue ese video Y los likes Es lo que nos motiva A que definitivamente Sigamos trabajando Bajo esto Les recuerdo Que ahora Existe Jaime Quiroz Oficial Ahí vamos a poner Recomendaciones Vamos a anticipar Las filmaciones Vamos a empezar A sacar clips pequeños Anticipando los carros Que van siguiendo Para que les demos tiempo De que nos envíen Las preguntas Que tengan sobre el vehículo Los comentarios que tengan O los chismes que tengan Del carro Que hay tanto rumor Tonto en la calle Hablando de los vehículos Que a veces no son ciertos Entonces Visítenme Visítenme En Instagram En Instagram de Artesanos La página web de Artesanos Si desean un vehículo Porque les recuerdo En Artesanos Car Club Es el único portal web Que le brinda Real seguridad Real seguridad Los demás prometen seguridad Y eso es una soberana mentira ¿Verdad? Y le ofrecemos Los mejores vehículos Nosotros no somos Para los que estamos en Costa Rica ¿Verdad? El portal Ahora solo está en Costa Rica Solo ofrecemos Los mejores vehículos Del mercado No los demás Para los demás portales Solo lo mejor Está con nosotros Así que no se arriesgue Con un auto premium Saludos a todos Muchísimas gracias Como siempre No seríamos nada Sin ustedes Bye bye ¿Verdad? 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 ¿Verdad?